¿Y qué podemos decir de nuestro casting favorito? El Volkswagen Beetle color verde con diseño de puertas de madera. Siendo el modelo en color azul uno de los mejores autos del 2021. Y este, uno de los mejores y más esperados del 2022 en esta variante de color. Hubiera sido interesante ver uno incluido en la próxima serie corta de coches Volkswagen. Pero si el azul te gustó, este te va a gustar mucho más.